Muy buenas a mi youtube, bienvenidos a un nuevo video de CupChain Subasarais of the New Champions Estamos en el modo historia, estamos en el final del campeonato nacional contra Altojo, contra Hyuga Vamos a iniciar este partido Ese Hyuga que se ha perdido todo el torneo y que ahora parece que han convencido al entrenador para que lo deje jugar después de saltarse la concentración y el inicio del campeonato Ahí está el porterazo que tenemos enfrente ahora, que nos va a costar un montón Entonces, ¿qué es lo que pasa, Tsubasa? Sí, sí, él es una vez más que uno de los años... ...el hombre del campeonato nacional del campeonato nacional... ...y por eso es lo que pasa... ...el futuro también... ...el momento, Tsubasa ha ido a Brasil... ...y por eso... ...el partido también es un gran desafío... ...y si es un gran desafío... ...el momento, es un gran desafío... ...y si... ...es un gran desafío... ...es que no deberíamos actuar... ...y si... ...y si no deberíamos jugar... ...es que... ¡Suscríbete al canal! 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 YESPECIO Espero que no Takeshi Shagwada, centrocavista del primer año de todos jugadores de sus especialistas, y pasasela a Hyuga Es Dani Melu, creo, en la serie en España Creo Vamos a esa final del torneo nacional En secundaria ¡Una zwei de venta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buah! ¡Qué da fuerte! Y nos vamos a ganar para balones. ¡Ah, tío! ¡Oy! ¡Tubasa! ¡Wow! ¡Oh! ¡Buena hala! ¡Bien! ¡Ese Sonimachi que nos habían dicho! ¡Hostia! ¡Otra vez Higa! ¡Bien! ¡No! 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 ¿Por qué hay tiros ese? ¡Venga! ¡Bien! ¡Venga! ¡Bakashimazu! ¡Venga! 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 Takashima Oh, Tsumasa Bien Mal, 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 mal ¿Qué dices, tío? Mueva el cuerpo Ahí está Tsumasa recuperando Oh, son obedeos Vamos a probar Oh Toma otra Hostia, la bloquean todos, eh Uh, hasta la bolsa Está fuerte, eh Está fuerte la final Se va Wow Oh Oh Está bien que iba, eh Este me huele fatal Me queda uno solo Va, la dispara de Hyuga Puedo saludarme al menos Oh Qué falla, tío Puedo Pues Oh 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡No! ¡Ok! ¡No! ¡Que se va! ¡Oh! ¡Muy bien! Esto es lo que me parece que tiene que es es un enemigo ¡Muy bien! ¡Gracias por ver el video! ¡Toma! Justo el momentito, ¿eh? En el 33 Final ¡Buah! Mejor imposible ¡Y birra! ¿Eres un poco? ¡Subasa! ¡Los hombres! ¡Es un poco! ¡Italia! ¡Feliz! ¡Sus savior! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Teniendo que estar antes claro que él... que eso es... No, tío! Nooo! Ah! Noooo! Nooo! Parece que te caja, tío, la zona V Siempre que la haces parece que va peor, todavía ¡Trayazo! Está frenando bien, ¿no? ¡Uy, taki! ¡Uy, cómo está! Intente jugar así O sea que trabajar desde arriba Va a recuperar los balones ¡Kisugi-kun! ¡Drible! 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 Pesta! ¡Drible! Meno Ombro ¡Ah! 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 ¡Vastia! 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 ¡Moveros, moveros! ¡Vastia! 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 He equivocado. He lanzado un pase erróneo. ¡Eso es! Me golpea Taki Taki. En 7 minutos. ¡Qué feo! ¡Se va! ¡Se va! ¡Uff! ¡Se cruza! ¡No! ¡Uff! ¡Siete minutos! ¡Va tío! Lo van a chetar ¿no? No tengo como petado ¿eh? Al Morisaki. No sé si me sacaría tarjeta ¿eh? De tener tanto tiempo la pelota ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡Dos minutos! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Basta! ¡Vamos! 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 Los dos goles han estado en el final de la primera partida y al final de la segunda partida. 21 tiros a puerta, ellos 5. Está bien. Taki, Taki ha jugado un partidazo. Al final los laterales. Ha jugado muy bien. Al principio del juego, la verdad, la historia no la se encontraba. ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!